¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Villas y hoy quisiera mostrarles esta aplicación. A ver qué les parece. Sin lugar a dudas, RevitMEP es el mejor programa para el diseño de instalaciones de ventilación forzada. Ya sea que ustedes necesiten diseñar un simple sistema de extracción de aire, un sistema de extracción y inyección por aire lavado, o inclusive toda una climatización completa que comprenda calefacción y aire acondicionado, refrigeración y calefacción. RevitMEP les va a poder diseñar todo el sistema y lo que es más importante aún, les va a poder determinar cuál es el equipo apropiado para que ustedes puedan cotizar su proyecto y realizar su instalación. El programa es tan completo que considera las condiciones interiores del proyecto de temperatura. Es decir, tomen en cuenta los materiales, tomen en cuenta los ventanales, la insolación debido a la orientación del proyecto, el clima de la zona. Ustedes saben, en este momento, con Google Airbit Maps, ustedes pueden localizar cualquier punto del globo terráqueo. Bueno, el programa permite conocer, a través de esta localización, cuáles son los vientos dominantes de la zona, la temperatura anual, todos los datos que ustedes puedan necesitar para tener una necesidad precisa de calefacción o refrigeración en su proyecto y poder determinar cuál es el equipo apropiado para este tipo de proyecto. Pero, si ustedes no cuentan con lo que son las bibliotecas completas, donde vienen los catálogos de los fabricantes para los equipos, y incluso donde vienen todos los accesorios, rejillas, conexiones, etcétera, etcétera, el programa está incompleto, no solo incompleto, es inútil. Y, más aún, si ustedes ni siquiera tienen de inicio las plantillas correspondientes, es decir, piden un archivo nuevo y no tienen lo que es la plantilla mecánica y la plantilla eléctrica, no van a poder ni siquiera iniciar su trabajo. Y recuerde, nosotros diseñamos, nosotros los capacitamos, y en dado caso, si hace falta, nosotros hacemos el trabajo, pero no dejen ir esos buenos contratos que le van a dar mucho dinero. ¡Contáctenos! ¡Gracias!